La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la Palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy El día de la resurrección por la tarde, estando a los discípulos reunidos por miedo a los judíos con las puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de una inmensa alegría cuando vieron al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio predicado, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es la fiesta de la misericordia. Denle un aplauso a la misericordia de Dios. Bueno. Hoy vemos realizado un sueño imposible. Porque Dios hablaba con una monja. Para eso son las esposas de Él. Para hablar con la mujer. Las mujeres son las que más hablan, pero a veces los maridos también hablan. Y Jesús hablaba con esta monjita Santa Faustina. Ella era una campesina. Y de chiquita tenía como vocación. Jugaba a hacer ermitaña y eso. Pero después se le fue olvidando cuando empezó a trabajar de servicio en las casas y a ganar realitos. Y se le fue olvidando. Y un día estaba bailando polka. Que era como el reggaetón del tiempo ese, ¿no? Y entonces la polaca. No era reggaetón. Ella era ninguna mujer vulgar. Ella era una señorita muy decente, pero estaba bailando la polka. Y bailando, una aparición de Cristo echando sangre por todos lados, coronado de espinas. Y me dijo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? De todas las cosas que Cristo le dio a Santa Faustina, yo creo que esa es la única que me pega a mí. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Entonces ella dijo, no, señor. No le pongo más dilaciones. Agarró su maleta y se fue a Varsovia. Y le dijo a la prima, díganle a mi familia que me metí a monja. Entonces empezó a tocar por todos los conventos. Pero creían que era una loca, una zarra pastrosa, que quería meterse ahí. Nadie le hacía caso. Porque antes, en ese tiempo, para meterse a monja, había que pagar. Y para casarse también, la dote. Usted quería casarse, tenía que darle al marido por lo menos un baúl lleno de sábanas, de funda. Las portuguesas antes hacían todo eso, ya lo hacen a máquina. Entonces, bordando todo su ajuar. Y si no tenía la ajuar de monja, no la recibían y pagaba una dote. Entonces, ella, de convento en convento, nadie le hacía caso. ¿Le sigo contando? Venga el domingo que viene a misa, el segundo capítulo. No, no, no. Entonces, llegó una monja, unas monjas se llamaban las monjas de la Virgen de la Misericordia, de la Milagrosa. La Virgen Milagrosa la llaman en muchos sitios, la Virgen de la Mercy, la Misericordia. Y cuando llegaron allá donde esas monjitas, pues, la recibieron, la monjita, y le dijo a la superiora, vaya a preguntarle al Santísimo si la quiere aquí. Y como ella sí hablaba con Dios, ella pensó que no iba a volver, pues, como el Santísimo es tan callado, volvió y le dijo, mira, él dice que sí, que es aquí. Entonces, la agarraron y se la llevaron para, la metieron a monja. La mandaron a trabajar de servicio en una casa varios años, limpiando pisos, fregando, planchando, para ganarse los reales de la dote. Tú te hubieras calado ese macán por servir a Cristo, de trabajar de servicio en una casa, pues, ella se lo caló. Y cuando llegó a monja, era la que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Cuando las otras terminaban el trabajo, ella terminaba su trabajo, le ayudaba a los más débiles a terminar el suyo. Siempre era buena. Y Jesús empezó a hablar con ella, a revelarle muchas cosas que están en el diario, bien interesante el diario de Santa Fautina. Y después le reveló a ella la devoción de la misericordia. Le dijo, mira, reza esta coronilla. Ella, la cosa fue así. ¿Se la cuento cómo fue? Ella estaba durmiendo, pero ella había comulgado. Entonces Dios le dejó ver que venía un ángel con una espada de fuego a destruir una ciudad. Empezó a rezar todo lo que se sabía, el trisagio, el rosario, y el ángel seguía para adelante. Entonces lo que llega, que está cerquita, Dios le inspiró la coronilla que acabamos de rezar nosotros, la rezó y el ángel se fue. Y Cristo le dijo, reza eso todas las veces que pueda. Le hizo una promesa bien chévere, le dijo, el pecador más empedernido, si reza la coronilla una sola vez en su vida, yo le prometo que lo salvo, que le doy todas las gracias para salvarlo. Una guará. Y es que tú ves, los evangélicos dan la vida para que tú digas una sola vez en tu vida, yo te acepto Jesús como el Salvador. Padre Eterno, yo te ofrezco lo que Jesús sufrió para que me salve. Eso es lo que predican los evangélicos. ¿Y qué decimos en la coronilla? Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad y la dolorosa pasión de tu amado Hijo para que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero. Dígal de al lado, es una oración salvadora. Dígal de al lado, donde ofrecemos lo que el cura ofrece en la misa. ¿Qué es lo que el cura le ofrece a Dios cuando levanta por Cristo con él y en él? El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Dígal de al lado, una coronilla es como una misa espiritual, dígale. Eso es una cosa tremenda. El día que usted no pueda ir a misa por alguna razón, pero que no sea domingo sin vergüenza, entonces usted reza su coronilla con fe y es como si hubiera estado participando de todas las misas del mundo. Amén. Pónganse eso en la cabeza. Cuando voy a rezar la coronilla, estoy ofreciéndole a Dios todas las misas del mundo porque lo que ofrecemos en la misa vale más que las flores, que el incienso, que la plata que usted echa en la colecta porque ninguna de esas cosas puede complacer a Dios. Si Dios tiene todas las flores del Amazonas, ¿qué le vas a ofrecer tú? Una dalia. Si Dios tiene todos los aromas del mundo, ¿qué le vas a ofrecer tú? Un granito de incienso. Si Dios tiene todos los reales del mundo, ¿qué le vas a ofrecer tú? 30 millones de dólares. Eso para Dios no es nada. Dios es más millonario que 80 mil millones de Donald Trump. Dios tiene más plata que todo el mundo. ¿Es así o no es así? Pero hay una sola cosa perfecta, bella, linda, que cuando el Padre se la ofrece dice y eso solamente es su Hijo amado. Amén. Ustedes mismos que ya están algunos un poquito viejos, ustedes quieren muchas cosas, ¿sí o no? Le regalan una colonia, la última, la más de moda que se la compraron allá en Panamá cuando pasaron en Riviera. Y ustedes, hay gracia, está bien. Le regalan una ropa del último look de Carolina Herrera, gracia. Le regalan un, ¿cómo se llama ese carro? Lamborghini. Ese mismo, yo no sé de eso, soy pobre. Yo no he pasado todavía del Dodge. Entonces, le regalan un carro de eso y ustedes, bueno, gracia. Pero puede compararse en valor algo de eso con un hijo suyo. Y Dios tiene un hijo, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y cuando uno se lo presenta a él, cuando uno se lo ofrece, se le cae a Dios, perdón que lo voy a decir, se le cae la baba. Y entonces, eso trae misericordia sobre el mundo. La coronilla, hay que hacerla ofreciéndole al Padre a Jesucristo. Dígale al lado, que tu corazón sienta lo que dicen tus labios. Pues tú rezas la coronilla pensando, ay, cuando salgamos aquí mejor nos paramos a tomarnos un refresquito por ahí que está caro pero que vale la pena porque hace mucho calor. Entonces, está bien, en todo el que reza se distrae, pero trata por lo menos que por un momento tu corazón esté ofreciendo al Hijo de Dios. Segundo, Jesús dijo que nos acordáramos de él a las tres de la tarde. Dígale al lado, ponga el reloj a las tres y sumérjase en la pasión de Cristo. Por lo menos piensa en ese momento, te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. O piensa en la corona de espinas o la cruz. Jesús dice, yo quiero que me recuerden a esa hora y pidan en mi nombre que yo les daré lo que sea. Y Jesús prometió muchas más cosas pero le dijo una cosa a Santa Faustina más difícil que matar a un cochino a beso. Le dijo, yo quiero que el primer domingo después de Semana Santa sea la fiesta de mi misericordia. No, ¿cómo una monjita polaca va a lograr eso? Imposible. Encima, la pobre monjita tradujeron los escritos al latín, los llevaron al Vaticano y prohibieron rezar la coronilla y prohibieron todo. El Vaticano prohibió todo esto porque la traducción estaba mala y cuando los del Vaticano leyeron la traducción mala, la fregaron. Y ella misma escribió en el diario, va a haber un tiempo en que esto se va a sepultar, pero cuando Dios quiera se va a realizar. Esa pobre Polonia dominada por los nazis, por los comunistas, aplacada, esa pobre nación católica pisoteada, sacó un obispo muy bueno. ¿Cuál ha sido el mejor obispo polaco hasta los momentos? Un aplauso a San Juan Pablo II, ¿no? Y cuando San Juan Pablo II era un simple obispo, un día fue para el Vaticano y le dicen, ¿cómo va el proceso de canonización de Faustina Kowalska? Ah, eso ni ha empezado. Apúrense, le dijo el cardenal, porque se van a morir los testigos. Entonces, San Juan Pablo II, cuando era obispo, le empezó a hacer el proceso a Santa Faustina y resulta que al hacer el proceso, revisaron los escritos y vieron que toda la devoción era válida y el Vaticano quitó todas las restricciones y empezó a regarse la devoción a misericordia como pólvora. Yo recuerdo que gracias a Santa Faustina, gracias a misericordia, yo fui uno de los primeros que comencé en Carabobo y entonces yo la rezaba todos los días por radio satélite, cuando no había cadena ni había caballo, yo salía con la misericordia y en la parroquia comenzamos a hacer la fiesta de la misericordia antes de que estuviera decretada y recuerdo que una persona un poquito malintencionada me grabó la fiesta y se la llevó al arzobispo y el arzobispo me dijo a mí, eso no está bien, esa fiesta no está admitida. Yo digo, bueno, no la hagas más, bueno, y ese año siguiente cuando venía la fiesta Juan Pablo II dijo, fiesta de la misericordia para todo el mundo, ¡yeah! entonces, dije, se destapó la fiesta de la misericordia y allá en Ciudad Alianza yo le decía a la gente porque Jesús dijo que él quería que en todas las iglesias hubiera una imagen de su divina misericordia y yo decía a la gente, ¿usted le está pidiendo un favor en la misericordia? Tráigame un cuadro grande para la iglesia o un cuadro chiquito y la gente me llevó cuadros para Ciudad Alianza y yo la puse en todas las iglesias alguna la ha retirado pero logré ponerla en todas las iglesias de calaboz y los cuadros chiquitos los puse en los hospitales las escuelas en donde hubiera gente los sitios del gobierno y a quién no le gusta la imagen de la misericordia Jesús le dijo a Santa Faustina esa imagen es como un cántaro una fuente de donde salen las gracias porque tú lo ves y que es verdad Jesús como está allá arriba en la cruz Él estuvo sufriendo por nosotros pero Él ahora está así poderoso ¿sí o no? bueno ese que hace las cosas de los superhéroes Marvel no lo pudo pensar mejor Cristo con su rayo para exterminar los enemigos para protegerte dile al de al lado que tú vivas siempre bajo los rayos de la divina misericordia esos rayos el blanco significa el agua que salió del costado de Cristo y el rojo significa la sangre pero el blanco significa el bautismo y el rojo la eucaristía entonces repite conmigo si yo estoy bautizado y voy a misa los domingos vivo bajo los rayos de la misericordia amén porque esos rayos son esos sacramentos el que nos hizo nacer y el que nos sostiene en la vida el bautismo y la eucaristía que son los dos más importantes de los sacramentos entonces se ha extendido y Juan Pablo II puso la fiesta de la misericordia y Cristo dijo que el que hoy se acerque a la divina misericordia queda a cero kilómetros usted tiene un carro viejo tú es vencijado y lo llaman del concesionario mire traiga su carro que le tocó un premio ¿cuál es el premio? le vamos a cambiar todas las piezas malas y se lo vamos a dejar cero kilómetros no, pero si el mío ya tiene ochocientos cincuenta mil kilómetros se lo dejamos cero kilómetros mirele la cara al de al lado el kilometraje tan largo que tiene pues Cristo le dice hoy si tú tienes intención de convertirte y te acercas a mi misericordia te confiesas cuando puedas comulga cuando puedas pero acércate hoy espiritualmente a su misericordia pero yo te quiero decir una cosa hoy es la fiesta de la misericordia porque estamos celebrando que Dios es misericordioso amén pero diga al de al lado todos los días hay misericordia cuando te acerques a él él te va a dejar cero kilómetros diga al de al lado ¿cuál era el problema del hermano del hijo pródigo? que él vio que ese muchacho agarró la mitad de la herencia y se la gastó rumbeando y terminó cuidando cochino y cuando llegó el día en que él le dio la gana de volver por interés de que sacase su papá había pan sin creer que su papá lo iba a recibir como hijo porque dijo por lo menos acéptame como un esclavo tuyo el papá lo agarró lo abrazó lo llenó de besos le puso una túnica nueva zapatos nuevos le montó un bonche y le mató un becerro y el hermano que decía tú estás tratando esa sinvergüenza como si estuviera cero kilómetros y es que el papá lo puso cero kilómetros con su misericordia y sepa que eso es todos los días porque el libro de las lamentaciones dice mi misericordia es nueva cada mañana y tú cuando te voltees hacia él él te va a perdonar no importa el pecado que hayas cometido un aborto que es un crimen que a ti te duele tanto porque tú que eres la mamá eres la que más lo siente si tú fuiste un médico que hizo un aborto que eso es algo terrible porque tú interrumpiste una vida que juraste proteger más bien si tú traficaste droga en estos días vi un programa de televisión que me pareció tan bonito de una gorda se llama preso en el extranjero y esa gorda estaba traficando droga y la agarraron y le dieron cadena perpetua ella dice al principio solo tuve frustración y dolor pero cuando me tocó acoger una paisana mía que también traficaba droga y tuve que ayudarla a superar los síntomas de la abstinencia de la heroína me di cuenta de lo que yo le estaba haciendo a la gente a la que le llevaba la droga y dije Dios mío recibe la ofrenda de mi cárcel para reparar el daño que estuve a punto de hacerle a tanta gente después la liberaron gracias a Dios pero ella quedó como un testimonio porque el tráfico de droga no es malo sino porque mata gente es así o no es así y la hace sufrir mucho cuanto sufre una familia con un hijo drogadito un hijo alcohólico entonces tu cometiste un pecado de esos tan grandes tu te volteas y Dios te perdona porque Dios tiene misericordia díganle al de al lado hay de nosotros si Dios no tuviera misericordia hay de nosotros si Dios no tuviera misericordia y usted me va a decir a mi que como Dios tiene misericordia ya no tiene justicia no díganle al de al lado la misericordia es la justicia divina dígaselo ven acá tú en deflanela verde ven acá si yo te pido por aquí está alguna de esas señoras es familia tuya no y tu mamá donde está allá atrás ah bueno si yo te pido a ti que tú le lleves esta rosa a tu mamá tú se la puedes llevar y si yo te digo que le lleves esta rosa y tú la tiras en el piso y llegas allá sin la rosa yo te puedo decir chico Ale ¿por qué no le llevaste la rosa? ¿verdad que te lo puedo decir? ah bueno y sería justo pero si yo te pido a ti que me cargues a chico aquí de aquí a Montalbán y tú me dices padre no puedo y yo te regaño ¿verdad que sería injusto? a ver el alma tuya es como este niño hay cosas que Dios te pide como llevar esta rosa a su mamá un momentico que las puede hacer ¿verdad? pero hay cosas como cargame a chico a mí dile al del lado tú más que desgraciado eres débil díselo al del lado dile más que sinvergüenza eres débil llévale la rosa a tu mamá y te vienes otra vez un aplauso para el modelo entonces la justicia de Dios es así la justicia de Dios lo obliga a ser misericordioso porque él ve que somos débiles diga al del lado usted nació dañado por el pecado original nacimos dañados y por eso Dios tiene misericordia y cuando nos volvemos sinceramente a él nos perdona con amor y nos deja cero kilómetros porque un hijo no es desechable así es la verdad un hijo nunca es desechable un hijo se vuelve a recibir es así o no es así y dile al del lado tú eres hijo de Dios y por eso él te ama inmensamente ahora la misericordia es un tema para profundizarlo hasta el último día de nuestra vida porque este tema es demasiado importante demasiado importante es este tema fíjate una cosa que te voy a decir para que me entiendas que es la misericordia la misericordia es lo que sostiene los matrimonios después de los 45 años de vida pues al principio los sostiene el enamoramiento si o no de vez en cuando se enciende la pasión si o no y no dice sigo para adelante pero mijo después de los 45 años de vida se han hecho tantas cosas que ya se mantienen juntos es por pura misericordia si o no dígale al del lado misericordia es amor inmerecido dígale es el amor con que uno sigue queriendo a los muérganos de los hijos de uno si o no es el amor con que uno sigue queriendo a la gente que ya y Jesús nos dice que tenemos que aprender a practicar la misericordia yo no puedo practicar la misericordia con Roselí no la puedo practicar porque Roselí es una gran amiga mía que me está visitando hoy y está aquí con su familia yo no puedo practicar la misericordia con los papás de Roselí pero esos son los papás de una de mis mejores amigas no puedo yo los quiero me sale solo me sale solo pero hay otras personas que aquí no voy a nombrar con las que si puedo tener misericordia que los veo y me dan ganas de caerle encima o salir corriendo pero esos son los que yo tengo que morir a mi mismo y decirle ¿en qué te puedo servir? y les voy a decir una cosa que a lo mejor va a escandalizar a alguien pues esto va a salir por Youtube pero no se escandalice entiéndame lo que voy a decir para ir al cielo lo más fundamental no es ser católico para ir al cielo lo más fundamental no es ser evangélico ni testigo de Jehová a nadie le piden carnea ya yo creo y muero porque la iglesia católica fue la que fundó Cristo y por eso estoy en ella pero yo para ir al cielo tengo que ser misericordioso si no no entro diga al de al lado católico sin misericordia no entra en el cielo dígale al de alante papa sin misericordia no entra en el cielo dígale al del otro lado obispo sin misericordia no entra en el cielo digan todos conmigo monja o cura sin misericordia no entra en el cielo ahora diga si usted mismo yo sin misericordia no entro en el cielo es así es así yo me voy a poner el anillo y no me entra que tengo que echarme jabón le pongo jabón y ¡cham! ay gracias a Dios todavía entra diga al de al lado la misericordia es como el jaboncito sin eso usted no va a entrar y por eso hay gente que ni va a tener religión y cuando se muera ni han leído la Biblia nunca cuando se muera Cristo le va a decir vengan benditos de mi padre pues yo tuve hambre y me dieron de comer estuve enfermo y me visitaron me llevaron medicina tuve preso y me fueron a ver me ayudaron a salir de la cárcel ¿y cuándo Señor? ah cuando lo hicieron con los pequeños lo hicieron conmigo y ustedes malditos váyanse para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque no me dieron de comer ni me dieron de beber ni me asistieron y hablaron mal de mi chismearon y me despreciaron y no me dejaron entrar en su grupo y me sacaron la piedra ¿cuándo Señor? si nosotros éramos de la cofradía nosotros éramos del grupo y le dábamos al padre Roberto unas buenas colectas y no nos perdíamos un video de él en Youtube y lo queríamos cuando no lo hicieron con fulano con mengano ay Dios era él porque dile al de al lado Jesús se disfraza de pobre para pedirte misericordia se disfraza de aquella persona que depende de ti que te cuesta ese es Jesús y Santa Faustina no llegó al cielo por todas las visiones que tuvo ni por lo devota que fue Santa Faustina subió al cielo por la misericordia que tuvo con los pobres cuando trabajaba de portera y la misericordia que tuvo con sus hermanas que hacía el trabajo que nadie quería hacer cuando ella se estaba muriendo Santa Faustina con tuberculosis no tenía fuerza ni nada le dijo a la madre madre que ya no puedo hacer nada me permite tejer tejer ganchillo entonces le dieron un poco de estambre y una aguja y ella todavía seguía tejiendo y le dice Jesús Jesús que quieres mija un negocio haciendo negocios en la agonía y le dice por cada puntada salvas un alma no pides nada y le dice cuando tú te hiciste hombre le diste un valor infinito a nuestras acciones acaso mis puntadas no son infinitas y Jesús dijo está hecho el trato por cada puntada te regalo un alma y así Santa Faustina murió haciendo apostolado con su trabajo y su dolor ofrecido la misericordia se nos abre como un camino muy sencillo muy bello de santidad no la conviertan en unos rituales vacíos o decir bueno yo soy devoto a la misericordia pero no tengo misericordia diga conmigo eso no vale la misericordia nos tiene que suscitar a ser misericordiosos a tener un corazón que hay que hacer ejercicios para eso diga al del lado donde quepan todos yo tengo una amiga que estaba haciendo un retiro conmigo en una capilla muy bonita y cuando se quedó sola vio el Cristo y dijo voy a orar un rato Señor que bello eres te alabo y te bendigo bendice a mi marido que andaba con una fulana y ella sabía quien era y a mis hijos y a mi padrecito Roberto y bendíceme a mi y sintió que Jesús le dijo y a fulana bendícela se los sacó de allá de los hongos que tenían las uñas se los jaló así pues Cristo se sonrió porque tuvo misericordia y ella me contaba a mi en unas semanas la tipa lo dejó y ella pudo practicar la misericordia con él y se salvó su matrimonio esa es la misericordia con el que más nos cuesta mira nuestro padre San Francisco es el santo que es pues él tenía un corazón un poquito duro él era el rey de las fiestas de Asís le gustaba vestirse bien perfumarse era un millonario era del Yeset pero un día él le tenía un asco a los leprosos que cuando los veía de lejos cambiaba de camino porque olían a muerto y le daban asco era una persona muy sensible era como Jesucristo Jesucristo le encantaba un perfume eran hombres con mucha sensibilidad y cuando Francisco había un leproso salía corriendo pero ese día puso los ojos en el leproso vio como se le caía la carne a pedazos vio como olía muerto y se acercó cogió de su bolsa una moneda de oro se la puso en la mano al leproso y le dio un beso en la boca y él dice en el momento en que el Señor me llevó a los leprosos lo que para mí era amargo se me volvió dulce y lo que para mí era dulce se me volvió amargo esa es la gracia de la misericordia que te cambia el corazón y en nuestras familias necesitamos misericordia porque si no la familia se nos va a acabar es así o no es así cuánta misericordia hay que tener entonces nosotros en Venezuela estamos pasando un momento difícil ¿verdad? de la economía pero yo creo una cosa en medio de tanto dolor esto nos puede volver a nosotros ricos en misericordia ¿es así o no es así? porque en la Biblia hay muchas historias bien bonitas de personas como la viuda de Zarepta que tuvo misericordia de Elías le quedaba para hacer una arepa para ella frita y otra arepa para el hijo y después se iban a morir y le hizo una arepa más a Elías y nunca se le acabó la harina ni se le acabó el aceite deberíamos hacer una cosa aquí que se llamara proyecto Zarepta que es que nuestros corazones compartan lo poquito que tenemos y eso va a hacer que todos tengamos mucho ¿es así o no es así? Cristo tenía cinco panes y dos peces para Él y los apóstoles eso le valía más o menos a medio pan con pescado untado para cada uno y pudieron encaletarlo pero Jesús dijo dénselo a la gente y comieron cinco mil lo que les quiero decir es esto que nosotros tenemos que estar agradecidos de que en medio de las mayores dificultades se manifiesta la misericordia de Dios temblamos tenemos miedo a veces por ejemplo cuando uno tiene un cáncer pero ahí me decía una padre me hice todos los exámenes y salí con 20 otra que vino a traerme la ofrenda a la sacristía de la comida para los niños yo le vi la cara de felicidad porque ya la declararon en remisión total otra se me acercó y me dijo el padre el año pasado vine con cáncer hoy ya vengo en remisión se experimenta la misericordia de Dios ¿verdad que sí? tenemos miedo a veces sufrimos pero siempre terminamos experimentando la misericordia de Dios entonces aún en la noche más oscura la misericordia sigue existiendo sigue valiendo y es para nosotros lo que necesitamos todos para ir al cielo es ser agentes de misericordia por eso póngase la mano en el corazoncito Brian prepárame la canción y dígale al Señor conmigo querido Jesús mete tu mano en mi pecho y cámbiame esta pepa de aguacate tan dura por un corazón misericordioso como el tuyo y un corazón que sepa darte gracias por tu gran misericordia amén para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén amén